Irrupción de fase, triunfo, demoler, está perfecto. Acabo de pasar. Hola, my friends. ¿Qué cojones? A ver. Hace una cosa. Se me ha deslogeado la cuenta. ¿Se ha visto otra vez, tío? Madre mía, por favor. Madre mía, por favor. Se me la pasa otra vez. Mi vida es una vergüenza. Luego lo miramos. Riot Book. Seguramente no pueda jugar esta partida. Alguien entrará al 100%. Pero bueno. Luego cambio cosas. No tengo prisa. Pero es que cambiara contra antes, creo. O sea, no debería. No debería. Esto de ir con dos chats a la vez, me está costando. Más cuando estoy a otras cosas, tío. Y no voy ni con el ítem que quería ir, tío. En fin. Alguien se ha metido... Puede ser, puede ser. Puede ser. Puede ser. Potset. Potset. Hoy estoy full de Spistet. He sido en carrea. Me gustaría hacerlo a Split, pero va a costar. Va a costar lo suyo. Yo creo. Este matchup en PC se usa un montón. Pero muchísimo. Este pavo es Smurf también, ¿o qué? Porque este ve el Lola así. A ver, espera un segundo. Pongo el resto más cerca. ¿Dónde está la emoción? Pega fuerte, ¿eh? El sillón, tío. Qué puto asco, la verdad. Está bastante fuerte, tío. El campeón, ¿eh? Está bastante fuertote. Ah. Ah, me quedé sin escudo. Qué pena. Aquí al Cacixos. Mmm. Mmm. Es que no me quiero hacer capa de fuego solar, tío. La gracia sería hacerme otras cosas, ¿no? Pero bueno. En fin. Mmm. 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 A ver. Aquí está el rompecascos. Voy a cogerme directamente el espadón, yo creo, ¿eh? Sí, sí. Aquí con rompecascos. Lo que pasa es que la build esta que llevo no es para rompecascos, por lo que veo. Ah. Vale. La explosión la puedes tirar antes, ¿no? O sea, que hacieron un cambio en un parche, creo. Se nota, ¿eh? Se nota que se puede tirar antes, tío. Not bad. La verdad. Quiero decir, vale, ok. Te esquivas mi... Perfecto. Y la ulti, ¿qué? ¿Cómo la llevas? Quiero decir, no sé. Me ha hecho bastante gracia, bro. Lo de que este bicho se farme de todas las líneas de dos habilidades, ¿cómo lo llevamos, tío? Me parece bastante estúpido, ¿eh? Sion está muy fuerte, ¿o soy yo? Sion está extremadamente fuerte, ¿o soy yo, gente? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Bro. No sé. O sea, que Gragas no está jugando mal. O sea, está intentando esquivar habilidades y tal, pero... Pero... No sé. Madre mía. Te hacen un hijo. Sí, entiendo que la main me revientan, pero... Que... En general... En general el personaje me parece que está a un point, ¿no? No sé. ¿Dónde está la emoción de la matanza? Que le sube la W, entiendo, ¿no? Sí, W. Podemos empezar a hacer un poco íntime, ¿eh? Creo. No habría mucho problema. Podemos empezar ya con el rompecascos. Me pongo para adelante a tirar habilidades y fuera. ¿Podemos entrar ahí? No creo, ¿no? Nosotros queda el dragón. Está bien. Vamos a intentar hacer split. El full íntime Sion. No nos interesa ganar línea. Nos interesa pushearla. Entonces... Va a estar jugando a eso. Torre down. No. Y vaqueamos. Y... Gragas va con la mitad de oro ya, ¿eh? 3.600 de oro, tú. Ok. Me voy a hacer full AD, probablemente. Vamos a ir con... Filofantasmal. Vamos a ir. No tiene mucho sentido, ¿no? O sea, está bastante fuerte, la verdad. O al menos a mí me da la sensación de que está... Está... Está nasty, ¿no? Nasty, en general. 6K de oro muriéndome, tío. Bajo torre. No sé. Mira cómo esquiva. Qué buena. ¿Y el daño para matarme? ¿Dónde lo tienes? Perdón. Ah, sí. Para que me cuentes un poco, ¿eh? Es que me he perdido. ¿Y el daño para matarme? ¿Dónde lo tenías? Perdóname. A ver. Todos muertos, así que puedo pushar esto tranquilísimamente, ¿no? Esta torre cae ya, ¿eh? Algo así. Me la tanqueé un poquitín. No sé, tío. No sé, tío. ¿Debo escaparte, cómo? Perdón. Dios, qué puto asco. Me tengo que coger TP, por cierto. TP estaría interesante para escaparme rápido. Bueno, para entrar rápido otra vez, ¿no? Vamos a vender esto y me hago el TP. Y así puedo seguir pushando. En cuanto abramos esta torre, obviamente lo que haremos es cambiar a otra y ya está. Cambiar a otra y ya está. ¿Qué me interesa a partir de aquí, tío? Más penetración de armadura, ¿eh? O sea, voy a ir full pen, yo creo. ¿Filo de la noche? A lo mejor. Yo qué sé. Por decir algo. Vale, esta línea que viene me va a poder quedar esta torre gratis. Porque el de esto no me la puedo defender. Entonces lo que voy a hacer a partir de aquí es... Tanquearme esta línea hasta que llegue la siguiente. No, es más, qué cojones. Vamos directamente a esta. ¡Bum! Esta torre tiene que caer ya, ¿eh? Me da igual, me da igual. Me la suda, me la suda, me la suda, me la suda, me la suda. Me la suda, me la suda. Me da igual, me da igual, me la suda. Sí, 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 yo estoy muerto. Pero la torre está también fuera, que sí. Ok. Trabajo hecho. Vamos para Bodlin. Collector. No es mala idea ir a Collector. Podríamos ir con Collector. ¿Dónde está Collector? Collector, Collector, Collector. Aquí. Entre esto y lo otro prefiero esto, la verdad, ¿eh? Ahora mismo. Un poquitín más de vida no me viene mal. Me interesa pushear, así que literalmente voy a seguir haciendo eso, ¿eh? Hola. Están haciendo un Fasting Sena, ¿verdad? Interesante. ¡Míralo! ¡Qué buena, ¿no? ¡Qué buena, ¿no? ¡Qué buena, ¿no? Para mí. Arigato. Voy para allá. Hola. Me da igual, me da igual, me da igual. Adiós. ¡Míralo cómo esquiva! ¡Qué bueno! Increíble, ¿eh? Vámonos. Espérate, que tengo Minions. ¡Wing! ¡Wong! Podría acabar desde top, probablemente, porque esto ya no tiene seguro. O sea... Por poder, podría, ¿eh? Por poder, yo creo que podría. Lo que pasa es que, obviamente, creo que vale más la... Bueno, voy a meter presión en top, y que tengan que venir varios. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Voy a meter presión en top lane. Me parece buena idea, la verdad. Necesitaría guardear por esta zona. Para poder hacer TP. Y volver, ¿sabéis? Estos Minions, si me los traigo y no palman ahora, literalmente ganó la partida pusheando. La verdad es que hay mucha gente aquí ya, ¿no? Tiene pinta que van a venir a defender. Así que voy a guardar aquí y aquí. Y me voy a esperar. O sea, hacer presión de una manera inteligente. Vale, o sea, entrar ahí ahora e intentar acabar no es muy inteligente. Así que simplemente esperaremos y ya está. Hay que esperar a que quieran hacerse un objetivo en otra banda o tal. Interesante sería hacerlo en bot esto ahora mismo, ¿eh? En realidad... Vamos a ir para bot. Este TP es muy troll, pero... Es que no gano nada estando aquí, la verdad. No sé, ¿qué esperas? ¿Qué haga a ti? O sea... Dejarte escapar. Con vida. No sé. Ya, ok. Seems fine. Han matado a dos. Creo que podemos acabar ya, ¿eh? Esto se acaba aquí ya. Voy a coger carrerilla y peto contra la torre. Dios. What the fuck, bro. ¿Le ha pegado 2.000 de vida a la carga? Ya, ok. Seems fine. Seems totally fine. ¡Míralo! Cómo la juega, ¿eh? Cómo la juega, ¿eh? Oh my god. Mientras te te rompen toda la torre de medio también, perdón. Eh... No sé. Tiene buena pinta esto, ¿no? Quiero decir... No parece muy complicado de ejecutar y literalmente es caminar para adelante. Y ya está. A lo mejor está mejor de lo que estaba antes. El Inting Sion. Parece ser. Yo qué sé. Vale, pues nada. Recaudadora. Y ya. Vamos a ir por botlane, yo creo. A intentar acabar. ¿Cada cuánto tengo la ulti, tío? Súper poco, ¿no? ¿Cuándo? Me ha pasado por delante el perro. ¡Míralo! Secret Faker, tú. Qué bueno, ¿no? Ah, tengo 27 personas aquí, ¿eh? A ver, pero amigos, Acero es el varón. No me jodas. Claro, hombre. Acero es el varón, que tengo a tres aquí. La gracia del Inting Sion es llamar la atención a la peña para que se hagan objetivos, tío. Pues claro, obviamente, si me meto aquí y no sacamos nada, tendo tres aquí, el varón debería estar hecho, por ejemplo. ¿Qué pasa? Bueno, es que a ver, es lo vuelo. Es normal también. Es normal. Es normal. Es normal. Ah, ¿qué me falta? Me hago un recorretor y letal o algo así, ¿no? Yo no sé. Para tener más... Más de esto. No, no, no. No por nada. Vale, voy a ir para arriba, supongo, ahora. En verdad no me interesa seguir yendo abajo, ¿eh? Next ulti, ¿eh? O sea, vamos a ir de ulti a ulti. Tiro porque me toca, yo creo. Espero que no se suiciden mis aliados. Solo espero eso. Estoy avisando que voy para allá. Dios, 1800, tú. Ah, es que aquí el problema que tengo, obviamente, es que tengo muchos aliados muertos. Y aunque pushé, voy a suicidarme y no voy a ganar nada. Entonces, me interesa quedarme aquí a esperar. A esperar a que se vaya en otra línea, ¿está? Dejaré aquí un ward. Por si no necesito. El top, por ejemplo, tiene mucha presión. Ahora mismo. Voy a esperar. A que aparezca todo mi equipo y hacemos. A partir de ahí. Necesito que se olviden de que existe esta línea. Y cuando se olviden, si aquí se olvidan y se van, me los cargo. Pero necesito que se olviden ahora mismo. De que existe. Termina. No se puede terminar. Con un brand por ahí. De coña, vamos. Me puedo quedar aquí todo el día, ¿eh? O sea... Ahí la cena. Ahí la cena. Aquí, aquí he acabado ya. No defienden esto ya. Lo siento mucho, amigos. Os pasa cuando os despistáis. Me da igual, ¿eh? La señorita esta. A esto se le llama macro, amigos. Sabéis que tarde o temprano vuestro equipo va a iniciar algún tipo de objetivo. Por lo tanto, con paciencia y saliva, sabéis que sigue, ¿no? Sabéis que sigue, ¿no? Bueno, el elefante se la metió a la hormiga.